¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a la observaciones diarias número 16 Así es mis hermanos, la verdad me tardé muchísimo en sacar un video más en esta sección Que para muchos es su favorita y para esto les tengo dos noticias Número 1 es el primer observaciones diarias de nuestra nueva motocicleta, la Hero X-Pulse 200FI modelo 2025 Y a su vez es el último observaciones diarias de la Honda XR190L modelo 2023, 2022, 2022 me parece Y la segunda noticia mis hermanos es que nos vemos el próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre En el Salón Internacional de la Motocicleta México 2025 Así es mis carnales, nuevamente nos vamos al sim y por ahí vamos a andar grabando mucho contenido Regalando muchísimos stickers, vendiendo cintas para las llaves, gorritas Pero además la vara dinámicas para regalarles también unas cosillas ahí a la verdadera banda subscriber así de corazón Y si todo sale según lo planeado y nos podemos ir en motocicleta Nos vemos también en la rodada que se hace el domingo 29 en la mañana Desde el Monumento a la Revolución hasta Expo Santa Fe que es donde se lleva a cabo el sim Así es que espero verlos en un lugar u otro o incluso en todos lados Porque la neta algo que me encanta de ir a este tipo de eventos es que los puedo conocer Que puedo cotorrear con ustedes y pues no sé conocerlos en persona siempre me hace muy muy feliz Y bueno amigos ya me agarró la lluvia pero pues nada espero que disfruten las observaciones diarias Que aprendan algo nuevo, que se enojen conmigo, que se rían de mí, lo que sea Pero que les provoque algo en sus vidas Así que pues espero que se quede hasta el final de este video y vamos a comenzar Let's go What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches mano ¿Qué? ¿Qué fue eso? No manches mi ¿Esto es una sonda? No No sabré What the fuck Soy muy confundido Nunca había visto algo así O sea obviamente en un hospital sí pero no un compa que esté de la nada en su motito De repente diga Ah déjame le doy un chequeillo a la cosa que traigo pegada en la panza No sé No tengo palabras definitivamente para este clip Que bien que nunca se pierda el... ¿Cómo se llama? El... Pues sí, el jugar Y el parecer de vez en cuando unos simples niños Aunque tengas la edad que tengas Este es bien chistoso A ver No mames No mames Pinche jalón de greño le pegó Le aplicó un... Súbete a la banqueta hombre Ay no La neta ni quise voltear a ver si fue... A un hombre, a una mujer el jalón de cabello Pero... Tú vas a ver eso La neta sí Sí dan ganas Y cuando ves que alguien O sea a pesar de que tienen su banqueta Va caminando a media calle Sí dan ganas de darle un jalón de pelos Para que se suba Porque pues... Luego si los atropellan o algo Van a decir que la culpa es del vehículo Que los atropella Aunque a la vez no los juzgo Porque... Cuando andamos caminando Con My Love Con la Perliux Este... Yo soy esa persona que va abajo de la banqueta Afortunadamente Ella no me jala el cabello No me jala el bro Y dice Súbete a la banqueta hombre Y ya me subo Pero... Buen jalón de greños definitivamente Me encantó Una cosa así Ay cabrón Brincame para aquella What the fuck Quítense Yerenlos 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 Uno, dos, tres, cuatro Ahora güey Yerenlo Te va a atropellar Ah hijos de esos Yerenlos Ay eh Otro Otro Ah no Este no está bien cerrado Ay no Casi muero Ahora sí Toda la familia Contra mí No es justo Ah no Ah no Sí Round 2 Ay no Estos perrillos Bueno ya nada más es uno Ay no Creo que viene el otro atrás Ah no Ay que no me venga a seguir hasta acá Sí lo va a hacer Ay Dios mío Este que sí Tíralo Qué perro Ay no A nadie como tú Amor Ya cómprate remolque Como ven a mi carnal El Steven Tiene su Su florería Y pues obviamente Él va a surtir sus flores Pero no manches Si la carga machín No sé cómo le hace la neta Pero De que se rifa Se rifa la neta Mi carnal Si yo a veces Cuando La mochila está llena Y tengo que llevar otra bolita Por aquí Ya siento que Que ya no puedo manejar No sé cuántos ramos De flores trae Pero sex son Bastantes Ay no Hay repartidores Que sí se rifa la neta Y uno es bien chillón Jejeje No manches carnal Y así viene grabando esto A la madre Miren Se volteó una camioneta Aquí carnal Espero que no haya pasado Nada malo Más allá de lo material Está la guardia nacional Pues ahora sí Que tirándole Esparo No manches Uy no Sí son los riesgos De andar en carretera Y ahora sí Que todo pasa por algo Justamente hace Unos minutos Me tocó pararme Dos veces por la lluvia A ponerme el impermeable Y después a quitármelo A lo mejor Pues por esto Para evitar Yo estar En medio de este accidente Ay Sí Sigo creyendo en la lógica Que todo pasa por algo Porque Justo cuando el clima Está de lo peor Cae un tormentón Que me obliga a pararme A ponerme el impermeable Más adelante Un accidente automovilístico A la madre Carambolota Y las fracas Nomás Ya le iba a hacer de tos Pero no Con razón Pero como es que hubo Carambol aquí Como Como O sea vamos de subida Dije a tú Vamos de bajada Pero de subida Nunca había tocado ver Un accidente Siquiera Ahí Automovilistas Ay Joder Me falló Me falló Me falló Bro No manches Soy malísimo Para este jale De jugar fútbol Mientras manejo moto 125 Aquí está Aquí está Acá Llevan las banderitas Así para la moto Quedarían chidas Vamos a ver Cuánto cuestan Hola ¿Qué tal? ¿Qué precio tienen las banderitas? Estas están de 25 25 Y si quedan pegadas Si las vemos aquí en medio Por ejemplo Le calamos Si se quedan pegadas Ya le hicimos Sí, yo creo que no se caen 25 me dijo, ¿verdad? Sí, aquí traemos Mira Muchas gracias Bonito día Se ve de cagadilla Me encantó Para que vean Que somos bien mexicanos Si no es suficiente Con el nopal Que traigo en la frente Con las banderitas De México Ya va a quedar Al millón Respeta cabrón Hermanos Siempre cuiden Todo a su alrededor Hasta el más mínimo detalle Como lo pudieron ver Aquí el compa Se desesperó No sé si le urgía Llegar a su lugar O piensa que la calle Le pertenece Y se dio la vuelta Volándose las boyas Y pues aventó De una forma Muy muy imprudente Pudo ocasionar Un accidente Muy lamentable Afortunadamente Como que yo Presentí que iba a hacer eso Afortunadamente Nomás quedó Un derrapón de la moto Pero sí Ahí está el coraje Y la molestia La frustración De que haya este tipo De conductores Por la ciudad Y como esos Sobran Sobran Cuídense mucho Cada que anden en moto Así es amigos Los primeros Mil kilómetros De nuestra Hero X Pulse 200 Fi Modelo 2025 Cumplió sus primeros Mil kilómetros Qué emocion Siempre es muy emocionante Que cada que me compre Una moto nueva Que llegue a mil kilómetros Pero ver exactamente Cuando pases Del 999 al mil No sé por qué Llámenme loco Llámenme rarito Si quieren Pero Los vatos La banda Los morras también Por qué no Que son bikers Y saben La emoción Que se siente así Los primeros mil kilómetros O cada mil kilómetros Que cumples con tu moto Se siente chido A mí me emociona mucho Cuando veo que hay mil Luego cinco mil Diez mil Veinte mil Treinta mil Cincuenta mil Es lo máximo Que he llegado hasta ahora Me emociona mucho Treinta y dos Veintiséis Es aquí Merengues Ahí está el Cooper Blanco que decía En la nota Dejar en la puerta Tengo que tomar foto Oye Esta dinámica Nació En la pandemia Banda Como para no tener contacto Obviamente Persona a persona Ni con dinero Ni directo Ni de ninguna forma Y el punto es Dejar el pedido En el lugar seguro No me gusta dejarlos A mí en el suelo No sé Siento que se ven mal Entonces Los pongo así Por un ladito Luego agarras Le pones tomar foto Yo lo pongo así De manera que se ve Como que el pedido Y la casa Ahí está la foto Le pongo enviar Como canaliza la foto Y aquí Dejas un mensaje Yo siempre le pongo Buen Ahí güey Buen Día Coma Provecho Entregar Y listo Así funciona Ese tipo de entregas Bájale con mi tío Vamos a ponerle Ahí por un lado A mi tío No hombre Esto se llama Rodar con estilo Bro ¿Qué es esa? ¿Qué motor es? ¿Qué motorcito es? ¿Cuánto? Está chidilla Dale ¿Qué es? ¿Verdíalo? Arriba la 4T ¿Verdíalo? Arrastando rodillas Hola Hola ¿Qué tal? A nombre de Aldair Mira Es esto Y Estas dos Aprovecha ¿Ya se paga? ¿Ya se paga? Sí Fue en tarjeta Sí Vean Si yo fuera Deshonesto Acá Mañosón Y lo que ustedes quieran A ese compa Le pudo haber tumbado Una ferizota Ahí La neta Él ni se había dado cuenta Que pago en tarjeta Y ya tenía El de 500 afuera Yo le pudo haber dicho Ah me marca que 200 Me doy 300 cambios Y me doy con mis 200 de propa Pero Nah No soy ese tipo de Repartidor Yo estoy seguro Que hay muchos Que sí hacen eso Que sí dicen No pues aquí dice tarjeta Pero Si el cliente Ya está con el dinero en la mano Matanga Dijo la changa Y aparte pues le va todo Muy buena onda Y bien dicen por ahí Lo que fácil llega Fácil se va El dinero mal Ha habido nunca dura Entonces Mejor me voy así Una hayabusa Wow Que raro es ver Una hayabusa en Morelia Interesante Yo sé que muchos decían Es una hayabusa Y muy seguramente Es una hayabusa De años anteriores Pues No vamos a decirles Pero es muy raro En Morelia Ver motos de alto cilindraje De pista principalmente No banda Ver esa moto Rodando en Morelia Es rarísimo O sea Muy muy raro Yo sé que en otras En otras ciudades Muy seguramente También en otros países Es muy común Ver una hayabusa Rodando aquí No La verdad es muy muy raro Ver motos de alto cilindraje Y más que nada De años recientes Y pues un poco Un dato curioso De esa moto Para los que no la conocían Es la hayabusa Es un motor 1300 De Suzuki Y hasta Cierto tiempo No sabía decirles Hasta que fecha Exactamente Fue la moto Más rápida del mundo Actualmente Es la segunda moto Más rápida del mundo Si no estoy mal Porque le gana La Kawasaki H2R La H2 La que es como para calle No sé si le gana En velocidad a esa Pero por lo menos La R Estoy perfectamente seguro Que si es la más rápida Del mundo Hoy día Ya iban a estamparse Ya se iban a embarrar Pero ahí Ahí va consejo Tip de vida Quien la regó Fue el del Chevrolet rojo No sé que carro sea Pero el Chevrolet rojo Es el que se equivocó Porque En Glorieta Siempre 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 La prioridad La tiene quien Ya está dentro De la Glorieta No quien se va a integrar No importa Si ya pasó uno O sea Aquí no aplica el uno a uno Se pueden pasar Cuarenta de la Glorieta Si quieren Y se tienen que esperar Los que se van agregando Si o si Así se maneja En Glorieta Carnales Para que ustedes También no la rieguen Entonces si van en Glorieta Por ejemplo Ahorita yo me tengo que integrar Yo me tengo que esperar A que haya un espacio O que me cedan El Me den el paso Pues No se aplica el uno A uno en Glorieta Es algo que muchos ignoran Pero es importantísimo Saberlo Porque Imagínense ahí Nomás porque este De la camioneta Se frenó Pero si agarra Y se le embarra Quien paga Era el carro La neta El rojito Bien mis hermanos Hasta aquí Las observaciones diarias De este video Y como siempre Ha sido costumbre Les voy a mandar Unos saluditos A todas esas personas Que estuvieron ahí Atentas al Instagram Saludos a Rodrigo Moreno Que dice que ha estado Aquí desde El día número uno Hermano Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo para Alberto Manzano Que me dice Que sube el video Así completo Largo Como pueden ver El video dura Más de 20 minutos En teoría Entonces Espero les guste Y no les haya aburrido Un saludazo Para Ángel Elías Y si hermano Estoy muy bien Muchísimas gracias Espero que tú También estés muy bien Un saludazo Para Bren de Romero Amiga Espero que estés Súper súper bien Tú eres suscriptora De las meras Meras odd Desde el primer Sí Siempre has ido Ahí a saludar Espero que en esta ocasión También vayas Un saludazo Para Daniel Vaca Que se ofreció A prestarme la Expulse Antes de comprarla Para que la probara Y que viera Si me convenía o no La neta No le contesté No acepté La propuesta Pero hermano Ya tenemos la misma mota Ahora sí Un saludazo Para Emanuel Camarena Hermano Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues espero Que ahí sigas Mucho mucho tiempo más Un gran saludo Para Diego Milán Hermano Espero que estés Muy muy bien Muchas gracias Eres de los Seguidores aquí En el Insta Que más activos andan Un saludo Para Héctor Santiago Carnal No fue demasiado tarde Lo mandaste Justo a tiempo Para mandarte Este saludo Un gran saludo Para José Javier Zarate Hermano Te quedé de ver Stickers una vez No me saludaste Tampoco Entonces espero Que la próxima Que me veas Me saludes Y con mucho gusto Te regalo stickers Ahora sí Ya hay de todos Un gran saludo Para Mateo Doe Carnal Ahí estamos Vamos al pendiente No es cierto Pues muchas gracias Por estar siempre pendiente Del canal Y lo de arriba Pues que te puedo decir Me tocó ir de copilote En el auto Un gran saludo También para José Ríos M Carnal Apenas lo viste Y si alcanzaste A mandar tu captura De pantalla Entonces aquí te mando Un gran saludo Espero que estés Muy muy bien Pero bueno amigos Esos fueron todos Los saludos Que voy a mandar En este video La neta Fue una dinámica Un tanto rápida Si tú quieres Te mando un saludo En un próximo video Sígueme en el Instagram Ahí es donde hago Todas las dinámicas Y pues El próximo puede ser Tu carnal Sin broncas Pero bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Si les haya gustado Si es fácil Por favor dale like Comenta Compártelo Suscríbete Y activa las notificaciones Para que YouTube Te avise Cada que subo Un video nuevo No olvides seguirme En mis redes sociales Que ya te la sabes Guster con WS Que estará apareciendo Por algún lugar De la pantalla Pero igual los links Aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Guster Y recuerda Siempre hace lo que te gusta Y nos vemos En el próximo video Y también en el sim Bye GoPro para video